el maquillaje que vamos a hacer el día de hoy es este todavía me falta acabar pero fui avanzando un poco esta es una petición de una chica que me envió esta foto de aquí pero yo lo hice con el lagrimal así que más o menos ok vamos a empezar primero aplicando un corrector y con una brochita sintética voy a ir difuminándola y que no vaya a quedar ni una ya que tengo lo que es mi corrector para que pueda coger bien lo que es las sombras voy a estar utilizando como primera sombra esta de malibu que ya les comenté en el vídeo anterior bueno me encanta ese color lo voy a estar aplicando con esta brocha y lo voy a poner en lo que es en la cuenca este color no se nota nada nos nota mucho que digamos pero es el color que yo voy a utilizar como transición ok ahí está ahora voy a agarrar una brocha pequeñita como esta y vamos a agarrar esta paleta de VH y voy a tomar una sombra marrón oscura esta y estas dos juntas con esta brocha ok y lo que yo voy a hacer es marcar lo que es este vamos a marcar la cueca y no importa si te manchas yo solamente lo único que he puesto es base ok vamos a marcar así ok ya que tenemos el color marrón vamos a ponerlo un poquito más grueso esa línea para poder difuminarlo un poco ok ahora voy a agarrar otra brocha que sea un poquito más pequeña que la primera que hemos utilizado y vamos a difuminar un poco esta línea que he difuminado un poco lo que es la línea voy a utilizar un poco de ese mismo marrón y voy a ponerlo aquí encima pero solamente voy a agarrar poca cantidad ahora voy a volver con la primera brocha y voy a difuminar voy a volver a marcar nuevamente ya que tenemos un poco más difuminado esa zona voy a marcar un poco más ahí ok voy a extender esta partecita un poco más hacia arriba ahorita estoy que aprovecho de hacer un video porque ahorita Sasha está durmiendo y mis hijas están tranquilas como nunca ok bueno ya que tenemos esta parte ahora voy a volver a utilizar este corrector y voy a poner un poco aquí ahora con una brocha sintética lo que voy a dar es esta forma ok primero voy a agarrar un poco de aquí y voy a comenzar desde afuera desde afuera hacia adentro ahora con una brocha ahora con una brocha así que lo hago despacito así que lo hago despacito le vamos a sacar el exceso y voy a marcar un poquito más pero solamente un poquito para que se vea un poquito de profundidad ok ya después lo vuelvo a retocar otro poquito ahora en el párpado móvil voy a tomar un color tono piel y es este medio naranjita yo los combiné estos dos para poder hacer este tono con esta brochita es un poco plana así que me va a ayudar a poder aplicar bien esta sombra vamos a poner poquito a poquito el color bueno voy a utilizar un color tono piel que voy a poner aquí en el hueso de la ceja aquí un poco ok ahora voy a poner con una brocha pequeña una sombra blanca puede ser cualquiera yo estoy utilizando de la misma paleta lista con una brocha pequeña voy a poner atrequecitos aquí ok ahora el delineado que yo voy a realizar va a ser con este delineador de Sigma que es un delineador mate así que vamos a ay bueno eso es lo que a mi me pone nervioso son los delineados vamos a concentrarnos voy haciendo el rabito y y y y y y y y y Ya hice delineado en el lagrimal también Así que tuve que concentrarme ahí Porque ya me estaba quedando sin aire Ahora en línea del agua voy a poner un lápiz negro Y voy a utilizar este de Urban Decay Que es muy bueno Así que voy a ponerlo acá Este lápiz a mi me gusta mucho La verdad que quiero conseguir otro Porque como le dije en una ocasión Es el mejor lápiz negro que yo he podido encontrar Y no se corre, eso es lo bueno Bueno, ya que tenemos esto Ya vamos a casi finalizar Voy a agarrar un poquito nada más de sombra marrón Con esta misma Pero ven que estoy utilizando solamente la puntita Voy a aplicar solamente aquí Pegadito las pestañas Un poquito nada más Ahora vamos con las pestañas postizas Que yo estoy utilizando estas de Lely Lashes Que son mis favoritas Las otras ya están como que un poco viejitas Y como que algunas se me han estropeado ya Y bueno, pues ya tienen bastante tiempo Ya que es hora de jubilarlas creo Porque de verdad están Ya viejitas Bueno, yo también yo les he sacado Creo todo el impuesto a las pestañas Porque bastante tiempo la estoy utilizando Bueno, ya que tenemos esto Voy a utilizar un poquito Antes de poner las pestañas postizas Voy a utilizar un poco de máscara Estoy utilizando esta de NYX Me habían pedido que dejara los productos En la vejita de información Déjenme que yo me organice un poquito Y le voy a dejar Los productos, ok Vamos a poner esta pestañita Por aquí Ok, la voy a acomodar ahora Bueno, me maquillo Termino con los dedos bien sucios Vamos a dejar que seque Luego vamos a retocar el delineado Para que no pueda medio blanco esa zona Chicas, antes de pasar máscara aquí abajo Voy a hacer mi contorno Toda mi transformación Que ustedes ya saben cuál es Así que, bueno Voy a arrasar mi máscara mágica A ver si es que me estoy poniendo pelitos ahí Ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado este maquillaje Y también a la chica que me lo pidió Y bueno, yo lo cambié de labial Este labial está hermoso Es uno de Lure Cosmetic Que me envió unos labiales Que son ahora de las villanas Y este es la Evil Queen Y el labial está bellísimo Y ustedes pueden combinar estos ojos neutros Pueden combinarlos con cualquier color Que a ustedes realmente les guste Pero en fin, yo quise ponerlo con este color más elegante Y bueno chicas, esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si te gustó este maquillaje Puedes regalarme un dedito arriba Y también puedes dejar tu petición aquí abajo En comentarios Y en la cajita de información puedes encontrar En mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima Gracias por verme Bye bye